Familia, pues estamos listos como todos los días, con la mejor de las actitudes, deseando que usted tenga el mejor de los días, clamando la presencia de Dios en nuestras vidas y haciendo que las cosas sucedan. Y hoy vamos a comenzar con una rica ensalada que es deliciosa de piña con manzana. Es una opción maravillosa para desayunar, pero esta ensalada tiene un propósito, que nuestra digestión sea perfecta. ¿Sabía usted que cuando tenemos una buena digestión, vamos a tener una buena absorción de nutrimentos? Lógicamente, nuestro cuerpo va a tener la salud, un sistema inmune más fortalecido y lógico, tendremos un cuerpo sano para hacerle frente a nuestro diario vivir. Por eso la importancia de tomar la conciencia de que la salud se cocina en el hogar todos los días. Vamos a comenzar. Mire, por ahí van a ir apareciendo los ingredientes. No vamos a comer azúcar, vamos a comer azúcar del monje. La gente que me pregunta dónde la consigo, dónde está el azúcar, normalmente en el supermercado que usted visita, ahí pregunta. Al ladito están unas cajitas, unas bolsitas, vienen diferentes presentaciones y dice azúcar del monje. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar del monje a un azúcar tradicional? Que es proveniente de una fruta y que no sube los niveles de azúcar en sangre, nos mantiene estables y no vamos a matar células. Por eso la importancia de comer el azúcar del monje. Vamos a poner para hacer el aderezo, primeramente, yogur griego, que son lactobacilos y son prebióticos, para asegurarnos que vamos a absorber más nutrimentos. Vamos a tener bacterias buenas en nuestro intestino. Les recuerdo, ¿por qué normalmente se mueren los prebióticos y los lactobacilos en el intestino? ¿Por qué? Por el estrés, porque comemos muchos alimentos altos en conservadores, en químicos que matan esa flora intestinal. Luego, también se mueren, familia, por los excesos de antibióticos que consumimos. Entonces, hay que ser cautos, hay que volver a generar esa flora intestinal con este tipo de alimentos. ¿Qué puse? Yogur griego. Luego, tantito queso cottage sin el juguito, que son verdaderamente proteínas buenas. Vamos a poner ahora el azúcar del monje. Voy a poner unas cucharaditas de brandy, que es riquísimo, y vamos a poner también unas gotitas de vainilla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a batir con un batidor a que esto se integre perfectamente y es un aderezo riquísimo. La manzana y la piña son naturales. No es piña en almíbar, es piña miel, piña normal, naturalita. Jerónimo, se me antoja con un tantito de canela recién molida. Muy válido. La canela, recuerde, que fortalece el corazón. Es un antioxidante muy potente que también deberíamos de consumir. Entonces, si no la quiere con el toque de vainilla natural, recuerde, la vainilla que estoy poniendo es natural, no es vainilla sintética. Entonces, si no tiene vainilla naturalita, es preferible que no le ponga de la otra y le ponga la vainilla natural, la canela natural recién molida. Ahí está el aderezo. Ahora lo que vamos a hacer, los cubitos de piña naturalitos, aquí están. Vamos a ponérselos, vamos a agregarlos. Insisto, esto es un desayuno rico y nutritivo. Luego, vamos a poner la manzana. Y vamos, también es manzana naturalita, que le quitamos la cáscara a las semillas. Y ahora vamos a mezclar con la ayuda de dos cucharas. Es un desayuno riquísimo. Jerónimo, como que se me está antojando ponerle unas nueces. Híjole, qué rico. Si tiene la fortuna y la bendición de tener nueces en casa, póngale. Si no, pues póngale también cacahuates, algo de grasa. Y esto es realmente un bocado de reyes. Listo. Vamos a servirlo con todo el amor, con mucho cariño y sobre todo con mucha felicidad. Felicidad porque vamos a nutrir nuestro cuerpo y felicidad porque vamos a nutrir el cuerpo de nuestros hijos, de nuestra sagrada familia. Cuando ellos están bien, nosotros estamos bien. Entonces, hagamos que las cosas sucedan para nutrir el cuerpo de nuestra sagrada familia de una forma maravillosa. Si usted tiene la fortuna y la bendición de tener algunos frutos rojos en casita, póngaselos. Van perfectamente bien. Los va a disfrutar muchísimo. Y, lojamente, pues estamos poniendo mucho más sabor. ¿Qué tal? Una ensaladita realmente maravillosa para que usted la ponga en su mesa. Miren nada más qué bonita, qué elegante y lógico. Si la preparamos con amor, todavía nos va a nutrir muchísimo. Familia, pues sean bienvenidos. Esta es su casa. Siempre es un gusto recibirles aquí en nuestro corazón. Y, lojamente, disfrutar de deliciosas recetas. ¿Le parece si comenzamos? Pues adelante, bienvenidos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás. De ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable. Y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oigan, familia, pues listos para seguirnos divirtiendo con esto que se llama vida. Porque qué bonito es ahora sí que aquilatar cada momento que Dios nos regale. Estar en conciencia divina y comenzar a fabricar estos momentos maravillosos. Porque todos los días comemos tres veces al día, los 365 días del año. Pues cheque el dato. Vamos a hacer un espagueti a la boloñesa, que es una receta que usted me ha pedido. Porque Jerónimo, quiero aprender a hacer la salsa para espagueti. Pues hoy sus deseos son concedidos como todos los días. Y una salsa para espagueti hecha en casa con ingredientes 100% naturales, pues es maravilloso. ¿Qué le parece si vamos y anotamos los ingredientes y en breve la preparamos juntos? Adelante. Los ingredientes para preparar el espagueti a la boloñesa son, para la salsa, para espagueti vamos a utilizar un kilo de tomate rojo, cuatro chiles guajillos, media cebolla, cuatro dientes de ajo, una cucharada de hojitas de romero, una rama de albahaca, una cucharada de tomillo, una cucharada de orégano, ocho hojas de laurel, una cucharada de pimienta quebrada, dos cucharadas de azúcar, un tercio de taza de aceite de oliva, tres cucharadas de vinagre de manzana, sal al gusto y para la boloñesa vamos a utilizar 700 gramos de carne de res molida, un tercio de taza de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, salsa para espagueti al gusto y para complementar y servir, pasta para espagueti, tomate cherry, hojas de albahaca, queso parmesano y hogazas de pan rústico. Oiga familia, pues llegó el momento de comenzarnos a divertir en la cocina, qué bonito es cuando tenemos conciencia, ya entré a mi cocina, está todo bonito, abro la alacena, hay comida, abro el refrigerador, hay comida, abro los cajones y hay galletitas, hay especies, hay esto, hay lo otro, pues bendígalos, agradezcalos a Dios y dígale a papito Dios, qué bueno que me vuelves a regalar sagrados alimentos, los agradezco, los bendigo y me comprometo a fabricar bocados sanos y saludables para alimentar el cuerpo de toda la familia, pero también me comprometo a compartirlos con quien menos tiene y más lo necesita, porque tenemos que eslabonarnos con esas cadenas de amor para toda la humanidad, haciendo que las cosas sucedan y nosotros somos esos seres de luz que tenemos que iluminar la vida de alguien más. Dicen que el verdadero camino para llegar a Dios es velar por el bienestar de los demás y cuando lo hacemos es como vamos a estar gozando eternamente de la presencia de Dios en esta vida. Así que usted vea por el bienestar y bien ser de los demás y es como estaremos muy cerquita de Dios. Familia, voy a comenzar a hacer la salsa, puse tomate naturalito, puse la cebolla, le voy a poner ajito, vamos a poner los chiles guajillos que los vamos a humectar para que nos dé mucho color la salsa, no me le ande poniendo colorantes artificiales porque hay recetas que dicen y le pone una cucharada de color rojo no sé qué número, no señor, el rojo lo vamos a obtener de la naturaleza y son estos benditos chiles guajillos que nos dan mucho color a nuestro guiso. Vamos a poner hojitas de albahaca, luego le vamos a poner el tomillo, todas estas son las especias naturalitas que le dan ese sabor italiano riquísimo. Vamos a poner las hojas de orégano, vamos a poner la pimienta quebrada, vamos a poner unas hojitas de romero, vamos a poner las hojitas de laurel, vamos a poner el azúcar, me va a quedar dulce Jerónimo, no al contrario es para quitar la acidez y que nos quede bien buena. Vamos a poner el vinagre de manzana y vamos a poner salecita, al último voy a moler la otra parte, pero vamos a vivir esta vida viviendo, no sobreviviendo, échele mucho amor a este día, vamos a moler, ahí está, a que todo se vaya integrando perfectamente. Listo. Ya moleó tantito, vamos a echarle más tomate, ya le hicimos espacio en la licuadora, vamos a ponerle más tomatito, qué bendición familia. Jerónimo es que todo está bien caro, pues no se ponga en el lado de la negatividad y la quejadera, vamos a ponernos en gracia de Dios, que recuerde no se mueve la hoja de un árbol, si no es por la voluntad de Dios. Si estamos pasando por una dificultad, Dios tiene la solución perfecta, divina y agradable. No nos quejemos, agradezcamos y vamos a dejar todo en su santa voluntad, que Él proveerá la solución que tanto necesitamos para este diario vivir. Así que con mucho amor vamos a seguir cocinando, vamos a aprender a seguir moliendo, que todo se vaya integrando. Y uno de los grandes secretos para preparar esta salsa riquísima es dejarla que se muela muy bien, para que sea una salsa terza y nos quede deliciosa. Ya tengo una por acá, mire, le voy a enseñar. Mire qué bonita queda la salsa. Miren muchachos, es el colorzazo de la salsa bien molidita. Ahí está el secreto. Jerónimo, ¿y cómo le haces para que se haga tan rica? Únicamente la vamos a vaciar a un sartén y la vamos a dejar que se deshidrate, que vaya evaporando y que nos quede así de buena. Entonces, ya que está lista, usted la va a poner. En casa la va a moler a que le quede bien molida, porque no le quiera aburrir con el ruido de la licuadora. Pero miren muchachos, ahí está, miren, vean esto. El olor que luego sale es delicioso. No le pusimos prácticamente nada de agua, más que el chorrito donde estaban humectando los chiles. Pero, este es el secreto para que nos quede bien buena. Mire, aquí está la olla caliente. Voy a vaciar y voy a tapar porque salta. Entonces, ahí está y vamos a dejar que comience a deshidratar nuestra bendita salsa, que comience a evaporarse. miren, si ya no está saltona, porque luego, luego salta, ahí está. Vamos a comenzar a menearla y se fija cómo salta y vamos a comenzar a dejar que se vaya deshidratando hasta que nos quede la salsa. Bueno, para hacer la boloñesa, ahí está la carne dorándose. Chequen cómo la voy a preparar, muchachos, de rápido. No se me desesperen porque les quiero dar el remedio y el trapito. La carnita bien dorada, le vamos a poner su pimienta. Ahí está. Tantita salecita a la carne. Lista. Y luego, le vamos a poner la salsita que ya hicimos. Hoy no me permití comer una salsa preparada. Hoy, la preparé en casa con mis propias manos, con mucho amor, con mucho cariño y vamos a preparar una boloñesa exquisita. ¿Cómo le va a quedar su boloñesa? Como la que está aquí al lado, muchachos, la vamos a dejar que dore todo bien rico y miren nada más cómo queda la boloñesa. Así de rica, sí señor. Ahí está lista para el espagueti. ¿Qué vamos a hacer? Pues a poner nuestro plato con espagueti para ponerlo en el centro y chequen el dato, muchachos. Ahí les voy. Miren nada más qué chulada. Le ponemos la carnita, la boloñesa, así de rica. Luego, pues le vamos a poner un quesito parmesano. Aquí les va. Así de delicioso. Van a querer, esta no es lechuga, es arugula. Le vamos a poner un tomatito y miren nomás qué chulada. En menos de lo que canta un gallo, preparamos un plato digno de una mesa de reyes. Pues ahí tiene una receta exquisita, póngala en práctica en casa y su salsita para espagueti, póngala en botes, póngala en el refrigerador. Ahí les voy con la pata coja terminada. cocina con Jerónimo. Pues qué bonito es cuando tenemos conciencia para vivir cada momento como si fuera el último de nuestros días, perdonando, amando, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, regalando una sonrisa amplia con el diente, pelón, familia, con una mirada tierna, escuchando las cosas bonitas que queremos que edifiquen nuestras vidas. Todo eso es vivir muy bonito, familia, pero más bonito es cuando tenemos a bien cocinar rico, sano y saludable. Ya hicimos una pasta, ahora vamos a hacer otra pasta, pero le vamos a poner mucha nutrición. Le vamos a poner vegetales asados para que nos dé un sabor riquísimo, no le vamos a poner carne y lógicamente le podemos poner la cantidad de pasta que sabemos que es recomendada para ingerir en un día. Vamos a ver los ingredientes, anótelos en casita, adelante. Los ingredientes para preparar la ensalada de vegetales asados con pasta son 500 gramos de pasta de tornillo, una zanahoria, una calabacita tierna, un pimiento morrón verde, un pimiento morrón rojo, un pimiento morrón amarillo, una taza de champiñones, un cuarto de taza de aceite de oliva, una taza de mayonesa, media taza de crema ácida, el jugo de medio limón amarillo, sal y pimienta al gusto y para decorar y servir, hojas de lechuga. Familia, pues son de las recetas que son una bendición tener en casa. Yo me les adelanté y ya doré los vegetales, pero ¿cómo lo va a hacer usted? De los más duros a los más suaves, regularmente los pimientos morrón rojos o verdes o cualquier tipo de pimiento son duros, son, no duros, sino son fáciles, un poquito difíciles de dorar. Entonces, miren, vamos a poner, insisto, yo ya los doré tantito, ya los hacé, aquí está la zanahoria, todo lo vamos a partir en tiritas, ahí está la zanahoria, aquí está el pimiento rojo, vamos a poner el pimiento verde, importante que usted precaliente su sarteneta donde los va a hacer alto, ¿para qué? Para que a la hora de poner los vegetales podamos obtener un sabor ahumado que sea delicioso, estoy poniendo el aceite de oliva y su sarteneta que sea un sartén amplio para que pueda usted saltearlos con la ayuda de dos cucharas y se vayan quedando muy ricos, insisto, tiene que estar a temperatura alta para que no se desjuguen los vegetales y no regale ese sabor ahumado que es delicioso. Luego lo que vamos a poner es lo más suave que es la calabacita que también ya le dimos la doradita y luego los champiñones. Aquí está todo listo y seguimos salteándolos con las dos cucharas. Ahora viene lo interesante, vamos a poner la pimienta, que recuerde la pimienta es un aliado para dar a nuestro laboratorio, uno de nuestro laboratorio principal que es el hígado, pues un respiro, le ayudamos con sus funciones. Vamos a poner la salecita y ahora cheque esto en el comal, en su sarteneta bien caliente, vamos a chorrear el jugo de limón. el limón le va a dar un sabor, va a resaltar el sabor asado maravilloso. Entonces, aquí están los vegetales asados. Apagamos y cheque lo que voy a hacer. Vamos a bajar la temperatura con la pasta que ya cocinamos. Ahí está. La pasta la vamos a cocinar con sus cebollitas, su ajo, unas hojitas de laurel y lógicamente con suficiente agua, ya que salió, la ponemos al grifo de agua en un sedazo para bajar la temperatura y cuando la ponemos a reposar la pasta, siempre póngale gotitas de aceite de oliva. Si usted no pone el aceite de oliva, la pasta se va a pegar y cuando la quiera servir se va a deteriorar, siempre la tiene que humectar con aceite de oliva. Miren nomás qué cosa tan rica esta pasta es de tornillo, pero usted puede poner la pasta que tenga en casita, codo, espagueti, fettuccine, una pasta larga, una pasta corta, lo que usted prefiera, está maravillosa. Hasta ahí ni le falta ni le sobra nada, familia. Ya tiene un sabor esto delicioso con los vegetales, el limón y la pimienta. Es riquísimo, no le falta nada, pero si usted decide ponerle tantita mayonesa y tantita crema, pues lógicamente va a resaltar sus sabores. Entonces, ya que bajamos la temperatura con la pasta que ya estaba fría, ahora sí ponemos mayonesa y crema. No se la vaya a poner caliente porque recuerde, el sabor es desagradable. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, mezclar toda nuestra pasta con la mayonesa y con la crema y esto, híjole, pues, ¿para qué le digo? Si usted ya vio, dicen que lo que se ve no se pregunta, no hay que preguntar lo que ya sabemos, entonces, aquí está nuestra bendita pasta terminada. Nos traemos un platón, un platón para poner al centro. ¿Cuál sería la porción correcta para una persona? Ahí le va lo que cabe en la palma de nuestras manos, más o menos para un servidor sería ese el tamaño y la porción de pasta que debiera de comer. Pero, dice Rita, no, pues, qué chiste, no te preocupes, Rito, si tú quieres enfermar tu cuerpo, pues, éntrale con más, a final de cuentas. No, bueno, esto no es juego, la pasta es un carbohidrato saturado que tiene, no se eleva, se va a convertir en azúcar en el cuerpo y si no se eleva, los índices glucémicos en nuestra sacra. Entonces, esto no es un juego, no es una amenaza, es una realidad que debemos de tener en cuenta a la hora de comer pasta. ¿Cuál es el semáforo de la conciencia de este platillo, muchachos? ¡Rojo! Pues, no, no llegamos a rojo. Es amarillo porque sí tenemos nutrientes como todos los vegetales y entonces le damos una calificación de amarillo. ¿Quiere? Vamos a darle un aplauso, muchachos, porque se me siente el color amarillo si no le decimos bravo. Oiga, familia, y una recomendación, si usted quiere hacer su pasta más nutritiva, muy sencillo, póngale más vegetales y menos pasta y de esa manera tendrá un plato bien nutritivo. buen provecho, buena salud y mire qué bonito nos quedó. Vamos a continuar con más ahorita, regresamos a seguirnos. Cocina con Jerónimo. Oye, familia, pues listos para seguirnos divirtiendo, cocinando cosas ricas y llegó el turno para los benditos y famosos frijoles. Ah, cómo nos gusta comer frijolitos y de diferentes maneras. Usted nos pidió, Jerónimo, dame una receta de frijolitos charros que me queden bien buenas. Pues le voy a cocinar los frijoles como los cocinaba mi abuela en paz descanse con la famosa patita de puerco. Miren, antes de dar los ingredientes, lo que vamos a hacer siempre cuando vamos a cocinar frijoles es ponerlos a remojar una noche antes. ¿Para qué, Jerónimo? Para eliminar el ácido fíctico y que no nos generen flatulencias. Que no nos genere indigestión. Ya que remojamos los frijoles toda la noche o mínimo unas seis o ocho horas, lo que vamos a hacer es tirar esa agua. Aquí vamos. Vamos a tirar el agua donde lo remojamos y luego usted los va a volver a enjuagar. Aquí está. Volvemos a poner un poquito más de agua y los volvemos a enjuagar. ¿Esto para qué? Pues para que usted tenga unos frijolitos que no le generen indigestión, vamos a volver a enjuagar los frijoles y luego vamos a tirar de nueva cuenta el agua. A ver, ya me la trajeron otra vez. Gracias, Gamaliel. Aquí está. Volvemos a tirar el agua y ya nos quedaron limpios de ácido fíctico y los beneficios de remojar aparte de que no nos van a indigestar los frijolitos es que vamos a gastar menos gas o menos energía eléctrica a la hora de cocinarlos. ¿Por qué razón? Porque se van a cocer mucho más fácil. Aparte, me encanta porque cuando ponemos los frijolitos a remojar no sé por qué pero quedan más cremosos a la hora de cocinarlos. ¿Cómo los vamos a cocinar? Como los cocinaba mi abuela. La famosa patita de puerco, ahí están los frijoles, vamos a poner, ya tenía agua mi olla, vamos a poner más agua y vamos a poner la famosa patita de puerco para que nos quede bien buenos. Desde un inicio vamos a cocinar los frijoles con la patita de puerco. Luego, ¿qué más le vamos a poner a los frijoles para cocinarlos? Pues, la cebollita, aquí va, el ajo, los dientes de ajo y voy a compartirles el consejo que a lo mejor nunca le habían dicho, el chorrito de aceite para la hora que comienzan a soltar el primer hervor, siempre los frijoles se nos andan tirando en la estufa, bueno, pues con el chorrito de aceite eso no va a suceder, ¿por qué? Porque la grasa que puse va a cortar la espuma y lógico, no se me van a tirar del jarro o de la olla a la hora de cocinarlos. Los tapamos, los ponemos a fuego bajito, les echamos la bendición, los dejamos que se vayan cocinando y cheque esto, qué frijolazos vamos a tener en casa, usted decide si le quita los huesitos a la pata de puerco o si la deja así, miren nomás qué buenos frijoles, ya sin guisarlos así, le van a quedar deliciosos, pero ahorita los vamos a guisar y nos van a quedar mucho más ricos, pues, ¿qué le parece? Ahora sí le doy los ingredientes, anótelos porque está cierto que esta receta por supuesto que le va a encantar adelante. Los ingredientes para cocinar nuestros frijoles charros son 500 gramos de frijoles crudos, una patita de cerdo en pedazos, 15 dientes de ajo, media cebolla, tres ramas de epazote, agua la necesaria y sal al gusto. Para guisar nuestros frijoles vamos a utilizar 500 gramos de tomate rojo, media cebolla, 4 dientes de ajo, 2 chiles morita, un manojo de cilantro, 250 gramos de tocino, 300 gramos de jamón en cubitos, 3 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto y para complementar y servir tortillas de maíz. Familia, rico, suculento, delicioso y lo que le sigue. Hasta ahí nos quedamos como le van a quedar bien buenos los frijoles, pero quiere resaltar todavía mucho más el sabor de sus frijoles desde un inicio, eso se lo estoy dejando punto y aparte por si consigue el epazote, familia, el epazote a los frijolitos negros, a los frijoles bayos, a todos los frijoles le da un sabor maravilloso. Desde que lo vamos a cocinar, póngale las hojitas de epazote picaditas, ahí las pone a cocinar y va a cocinar sus frijolitos con epazote. Ya si me le pongo así como que muy remilgoso y como que te la bañaste, Jerónimo, en lugar del epazote también podemos comprar las algas marinas con las que se hace el sushi, lo va a partir con tijeras las algas marinas porque son como papeles, son deshidratados, los corta en pedacitos bien chiquitos, se los pone a los frijoles y le van a quedar también encantadores, así que ya lo sabe, dos secretos más para que sus frijoles le queden bien buenos o los cocinamos con epazote desde un inicio o con las famosas algas marinas así como que ya nos fuimos un poquito más para arriba. Bueno, como usted elija, ahí tiene todos los pormenores para que le queden sus frijoles bien buenos, así que ya se dio cuenta, no nomás es cocer los frijoles, todo tiene el arte de la cocina, mire, pues aquí están ya los frijoles con su patita de puerco, ahora los vamos a guisar con mucho amor, con mucho cariño que nos van a quedar de rechupar, ¿sí? Ahí vamos, ahí vamos, no se me desesperen muchachos, a ver si no se calentó la olla ya además y a ver si no se me chifla, bueno, lo primero que vamos a hacer es dorar el tocino y quitarle la grasa, ya sabemos que el tocino en exceso, en exceso nos hace daño y cuando le dejamos toda la grasa, pues es demasiada grasa, equilibrio y moderación para todo en la vida, ¿cómo me gustan los frijolitos? Ahí le va, alguien me preguntaba, ¿cómo que los frijoles rancheros les vas a echar tomate? le voy a dar la receta de mi abuela, usted decide que le quita o que le pone, ya que desgrasamos el tocino, déjeme traer una cuchara que no tenga agua, ya que desgrasamos el tocino, lo voy a volver a dorar, ¿sí? ya desgrasado, ya doradito, ya nada más para quedarme con tantito sabor, ahí va el tocino y lo voy a comenzar a dorar con la cebollita, que la cebollita la vamos a dejar en cera y vamos a dorar, que vaya dorando bien bueno, ahora, sé que esto, a mí me gusta que los frijoles tengan los pedacitos de ajo, hay gente que no le gusta el ajo, si lo quiere disimular muy bien el ajo, lo raya y le va a quedar bien bueno rayado y nadie se va a dar cuenta que le puso ajo, como a mí me gusta que se vea, lo partimos en rajitas y vamos a dorar el ajo en rajitas, hoy en día estos frijoles que se ve el ajito así en laja, pues están muy de moda en los restaurantes elegantes, entonces, pues estamos ahora sí que copiando la idea de que nos queden bien buenos estos frijolitos, listo, Gamaliel, la parrilla se me chifló, la puedes venir a prender, dale un pao pao porque está chiflada, ahí está, ahí se nos chifló la parrilla, ahora familia, ya que doró el ajito, lo que vamos a poner son pedacitos de jamón, le digo, lo que no le guste no se lo ponga, si no quiere ponerle jamón, no se lo ponga, aquí vamos, vamos a seguir dorando el jamoncito y ahora sí lo que vamos a moler en la licuadora, cheque usted el dato, son los tomates junto con los chiles, familia, y ahora sí lo que vamos a poner pues es el bendito caldito de frijoles, bien bueno para que se muela todo lo que pusimos en la licuadora y comience a cocinarse rico, si quiere que sus frijoles le queden más cremosos, póngale tantitos frijoles y lógicamente van a tomar más cremosidad con tantitos frijoles molidos, vamos a molerlos para que todo se integre rico y que nos regale un sabor delicioso, molemos perfectamente ahí está familia lo vamos a vaciar a lo que estamos dorando que ya tiene cebollita, ajo, tocino, jamón, cosas ricas y ahora viene algo delicioso, mire lo que voy a hacer pues vaciar los frijoles que ya también tienen mucho sabor y tienen las patitas de puerco, aquí vaciamos la verdad muchachos que esto queda de rechujete, dicen que lo que se ve no se pregunta, pues no me pregunte qué tan buenos quedan porque estos frijolitos quedan maravillosamente ricos, el secreto del cilantro eso una tía que se llamaba Aida en paz descanse que ya está con papito Dios ella me dio este tip siempre el cilantro lo ponemos a hervir y hervir y hervir y hervir y dices bueno pues le eché demasiado cilantro y los frijoles no saben a cilantro no error quiere que sus frijoles sepan mucho cilantro cuando ya apague sus frijoles ya están guisados ya está todo listo apagada la flama va a poner usted su cilantro ¿sí? y lo va a dejar que repose es todo cuando ya apagó el cilantro no se hierve el cilantro lógicamente aquí le tengo todavía está caliente no se pone a hervir ni dos horas ni tres horas ya apagó su flama pone el cilantro le tapa y quedó listo de mí se acuerda el sabor tan rico que va a tener sus frijoles realmente de rechupete y ya qué bonito si tenemos una cazuelita para servir nuestros frijoles ya vamos con olor a México muchachos mire familia cómo le van a quedar sus benditos frijoles riquisísimos y lo que le sigue qué tal muchachos van a querer frijolitos bueno pues bendito Dios que preparamos muchos espero que hayan traído sus botecitos con tapa porque los vamos a mandar con lonche sí señor con su respectivo lonche de estos frijolitos que nos quedan bien buenos familia pues ahí está la receta completita póngala en práctica en casa lo que le agrada se lo pone si no le gusta algo pues lo cambia si no quiere patita de puerco pues no le ponga pero le estoy dando la receta que mi abuela cocinaba si le gustan más sequitos pues más sequitos si le gustan más caldudos como a usted le gusten siempre serán bienvenidos pues ahí está qué le falta muchachos amor la bendición de Dios siempre recuerde extender sus manos antes de comer y decir gracias Dios mío por esos sagrados alimentos que nos estás compartiendo me comprometo a compartirlos con quien menos tiene y mal lo necesita y gracias porque pones estos alimentos para nutrir mi cuerpo y el de toda la familia gracias por tu presencia en nuestras vidas que nos das para poder caminar tomados de tu mano haciendo tu santa voluntad y cumpliendo tus mandamientos familia recuerde que los mandamientos que Dios nos da son una guía para llegar a la felicidad constante y eterna familia buen provecho sígalos preparando en casa disfrútenlos mucho y espero que le haya sido de mucha utilidad esta cátedra de los frijoles charros vamos a bailar adelante con la música familia pues de nueva cuenta le tenemos a usted un remedio siempre útil para el tema de la gastritis ah como nos aqueja ese ardor ese malestar estomacal que definitivamente no nos deja concentrarnos no nos deja estar en paz y ser felices esto es bien sencillo sabía usted que la sábila nos ayuda con el tema de la gastritis pero también nos ayuda a prevenir o a reparar el intestino permeable por eso la importancia esa sábila que usted tiene en casa córtele un pedacito y obtenga el cristal de la sábila que ya sabe abre su penca de sábila en dos y le saca con una cucharita el cristal de la sábila que es esta bendición con un tenedor no tiene que tener un batidor ni mucho menos vamos a macerar vamos a apachurrar con la finalidad de que suelte todavía más el juguito la sábila porque lo vamos a comer miren listo ahí está la sábila un pedacito de sábila la estamos machacando no la estoy batiendo y luego lo que va a hacer usted me pueden pasar un vasito de agua muchachos porque me la voy a tomar y mire una cucharadita de miel de abeja mucho ojo familia cercior ese que su miel de abeja sea 100% pura porque no acepta imitaciones hay muchas miel de abeja que son muy baratas y usted le lee por la parte de atrás y dice 30% de miel de abeja y lo demás es un endulcorante a base de azúcar entonces hay que ser cautos y estar conscientes que tenemos que tener en casa miel de abeja natural perdón volví a meter la cucharita déjenme nada más quitar el exceso de miel y vea lo que hicimos el tantita miel de abeja con la sábila la vamos a poner en un platito bien bonito para consentirnos ahí está listo y luego se pone a ver en la cocina con Jerónimo y se lo va comiendo como un rico postre ahí les voy muchachos es tan rico de verdad se los digo le puedo poner también las gotitas de limón la verdad que está bien rico muchachos ya me comí uno haga de cuenta que es como un tamarindito así rico a gusto no sabe nada mal y luego con otro dice dos y así le sigue familia hasta que se lo termine y de mí se acuerda la gastritis pero en cuestión de un minuto ya no va a sentir ese ardor y ese malestar vamos a continuar con más y ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo familia pues échale ganas a la bailada así como le echa ganas a la cocinada a la buena actitud échale ganas a los buenos sentimientos aprenda a perdonar y a perdonarse deje que las cosas fluyan y no se flagele con el pasado nuestro pasado es una bendición nos equivocamos todo mundo por eso dice la biblia el que se sienta libre de culpas que aviente la primera piedra todo mundo traemos cola que nos pise pero gracias a ese pasado hoy somos quien somos nos equivocamos si nos perdonamos si pedimos perdón también y hoy somos las mejores personas que pueden iluminar el mundo entero familia pues con esa filosofía de vida vamos a hacer unas galletas maravillosas son las galletas que son de cacahuate con chocolate son de harina de avena tienen avena tienen crema de cacahuate canela bicarbonato y son deliciosas anote esta receta porque créame que le van a fascinar adelante los ingredientes para preparar las galletas de cacahuate con chocolate son una y media taza de harina de avena una y media taza de avena en hojuelas una y media taza de cacahuate salados una y media taza de chispas de chocolate una barra de mantequilla dos cucharadas de crema de cacahuate una taza de azúcar media cucharada de canela molida cuatro huevos media cucharada de bicarbonato media cucharada de polvo para hornear y para decorar y servir cerezas rebanadas de naranja y hojas de menta familia pues son de las recetas facilísimas que definitivamente hay que preparar en casa para nuestros hijos ¿por qué? porque no tienen conservadores porque tienen muchos nutrientes porque no tienen harina el único que tenemos que preocuparnos es por el tema del azúcar pero la recomendación si usted vive con diabetes o quiere eliminar el azúcar pues la podemos cambiar por un azúcar de dieta un azúcar del monje y vamos a tener unas galletas igual de ricas pero mucho más saludables no hay azúcar del monje en casa y quiere eliminar definitivamente el azúcar amáselas con plátano maduro y de esa manera le van a quedar bien buenas mide una taza de puré de plátano y se lo agrega y le va a quedar bien rica pues ahí está la harina de avena que son las hojuelas de avena molidas luego la avena natural vamos a poner la barra de mantequilla el azúcar los cacahuates mucho ojo los cacahuates son tostados y salados la salecita va a contraponer el sabor del dulce con el chocolate amargo y nos van a quedar deliciosas ahí están las chispas de chocolate vamos a poner las cucharaditas de crema de cacahuate que también vamos a resaltar y a reforzar el sabor al cacahuate polvo de hornear la canela el bicarbonato y los cuatro huevos listo así de sencillito vamos a tener una maravilla de galletas para compartirlas con la familia galletas hechas en casa galletas horneadas en casa y galletas libres de conservadores libres de saborizantes libres de colorantes y libres de excesos de no nutrientes porque no tiene tampoco harina familia entonces así de sencillito familia mientras voy mezclando estas benditas galletas le recuerdo a usted de mi recetario para personas que viven con diabetes este es el nuevo recetario que ya está a la venta los estamos entregando de manera inmediata son 218 recetas para usted que vive con diabetes desayunos comidas cenas muchos panes muchos pasteles pizzas hamburguesas tamales pero es un recetario que ha sido elaborado en conjunta con la asociación mexicana de diabetes justo para llevar una propuesta maravillosa llena de sabor llena de nutrición a todas las personas que viven con diabetes o para quienes queremos comer sano y saludable así que ya lo sabe lo puede pedir a través de nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com ahí entra lo pide y se lo vamos a mandar al mundo entero lacasadejeronimo.com el recetario anterior hoy en día está con promociones maravillosas aparte se lo vamos a mandar autografiado ya lo sabe lacasadejeronimo.com será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa y cocine rico sano y saludable familia vea que bonito estamos haciendo las galletas con la ayuda de dos cucharas ahí estamos haciendo las bolitas no las extiendas solas se van a extender no hay mucho que hacer porque solitas se extienden nos van a quedar bien deliciosas bien ricas y lógicamente llenas de nutrición las vamos a cocinar a 170 grados por 20 minutitos y tendremos listas unas galletas realmente deliciosas mire que bonito que rápido y sobre todo que sencillas de hacer porque todo únicamente lo vamos a menear con nuestras manos importante siempre precalentar nuestro horno 20 minutos antes de meter a hornear cualquier cosa mire ahí le va la partida de la galleta llena de chocolate llena de sabor con todo el corazón y que siempre es un gusto y un placer el diosidir con ustedes déjenme le mando un beso les amo hasta mañana llena de sabor y que siempre llena de sabor llena de sabor